El aval para la sesión del contrato se logró con la Universidad del Quindío que actúa como interventora y con la aprobación del Instituto Nacional de Vías sin Vías de donde provienen los recursos. La obra está suspendida desde comienzos de mayo. Ya se inició el proceso de sesión, eso que quiere decir, que el contratista le cede a otro contratista dado que él ya no tiene la posibilidad de poder hacerlo, de poder terminar la obra, entonces se lo cede a otro contratista para que ese contratista que tiene ya la suficiencia económica y que tiene todas las características, las calidades y las cualidades para hacer ese puente, pues pueda realizarlo. Eso, por supuesto, con la aprobación de invías. La idea es que podamos empezar a más tardar el primero de junio nuevamente. Se espera reiniciar las obras de este nuevo puente de Juanchito en junio para que coincida con la terminación de la doble calzada Cali Candelaria que se espera esté lista en diciembre de este año. Lo que hemos hablado con la interventoría es que si empezamos el primero de mayo, en diciembre podríamos estar entregando un carril y eso para nosotros sería muy importante porque nosotros creemos que en diciembre podemos estar entregando la doble calzada a Candelaria y si no tenemos puente va a ser difícil. De acuerdo con el reporte de avance de obra, el puente de Juanchito en su infraestructura está en la etapa final. Resta la terminación de los pilotes, una zapata e instalar la loza que quedará conectada con la nueva doble calzada Cali Candelaria.